¿Cómo estás? Bien, muy bien, encantado de volver a Málaga, que siempre es un gustazo venir al festival y a Málaga. Bueno, y presentando menudas piezas, qué mejor, ¿no? Sí, claro, presentando una película que es muy bonita y que estamos muy satisfechos de cómo se hizo, de cómo ha quedado, del equipo y realmente ganas de ver cómo reacciona el público. Creo que es una comedia muy cañera y que está muy bien. El público seguro que va a reaccionar bien porque esta mañana se ha reaccionado bien a las ocho y media de la mañana, así que seguro que bien. ¿El qué? Perdón. Esta mañana se ha reaccionado bien en el pase de prensa, así que yo creo que el público... ¿El pase de prensa ha gustado? Es que la película tiene ingredientes muy chulos, es una comedia claramente y tiene un ritmo muy bueno, muy bueno, el montaje realmente ha conseguido darle un ritmo cojonudo y la película pues tiene fondo, es una comedia pero tiene su chicha social, humana, es tierna, emociona y además habla de un tema de la superación y de las clases sociales y unos chavales que de pronto tienen un futuro oscurito y complicado y a través del ajedrez y eso que esté basado en hechos reales además todavía es un plus, ¿no? hace que la historia interese mucho, interese y guste porque es muy motivadora la película y eso es muy bueno. Bueno, el personaje también de Alejandra Jiménez, ahí con cómo se ve su superación de tenerlo todo a luego volver a sus orígenes, por así decirlo, creo que también es como un choque de realidad también para la gente, ¿no? Para que no se acostumbran a tener todo siempre lo bueno. Exacto, el personaje de Alexandra Jiménez, que maravillosa actriz con la que tenía muchísimas ganas de trabajar y ha sido un gustazo hacer de su padre en esta peli y además con esa relación que tenemos. Como tú has dicho, ella es una chica que venía de clase baja pero de pronto se casa con un ejecutivo, un alto ejecutivo y se cree que ha subido en la escala social y que ya está muy instalada allí pero las cosas van como van y no voy a hacer spoiler pero tiene que volver a su entorno, a sus orígenes, a su barrio, a su casa y en su casa que está con su hermana y con su padre y con el que de pronto, pues bueno, se tiene que enfrentar a la dura realidad y luego consigue replantearse y a través del ajedrez reconducir su vida, ¿no? Pero al principio el choque, como has dicho, es interesante ver cómo, qué pasa con el tema de las clases sociales, ¿no? Y luego la lección de que a través del ajedrez todos somos iguales, que es una frase que repite el personaje de Emilio, mi personaje, ¿no? Pero esa relación de padre-hija que al principio es tensa porque para mí fue una traición que mi hija me dejara y encima fue una traición de clase. Así que con un hombre como él, tan educado en la lucha obrera, pues eso fue... Y no, es bonito ese reencuentro que al principio es tenso pero luego se va a poner bonito. ¿Cómo te preparas tú para este personaje? ¿Cómo me lo preparé? Bueno, el hecho de hacer un personaje invidente fue un entrenamiento especial. Tuve una coach, una entrenadora estupenda, Patty Bonet, que es una actriz con una discapacidad parcial de visual, pero que es actriz, ella actúa, ella ha hecho personajes... Es una gran entrenadora, gran maestra y muy simpática y tengo ganas de volverla a ver y que vea la película porque ella fue la que me ayudó a entrenarme con todo el tema de la expresión corporal de los ciegos, de la mirada, del tacto, de cómo trabajar las partes más técnicas del personaje. Para mí ha sido un reto, de pronto trabajar la ceguera es un desafío que a mí personalmente me pone, a mí los desafíos me ponen, creo que en general los actores nos gustan los retos, cuando un personaje te requiere un esfuerzo suplementario, algo que tienes que trabajar aparte. Y claro, el mundo del ciego, de pronto tienes que olvidarte de que tienes a alguien delante, no puedes focalizar tu mirada con la suya, tienes que perder tu mirada e interpretar con el rostro pero sin los ojos, mirar sin ver. Todo eso es un entrenamiento muy curioso, de alguna forma trabajas solo, aunque está la otra persona y la tocas y ves el contorno, pero estás trabajando y tienes que afinar muy bien el oído, a ver cómo te habla la otra persona, cómo te toca, bueno, trabajar los otros sentidos. Ha sido una lección para mí, ha sido un entrenamiento muy bonito. Es un reto, además, es que no se nota nada, parece que lo llevarás toda la vida haciendo. Bueno, la verdad es que estoy muy contento del resultado por los comentarios que me han hecho, y también me he visto y me lo he creído, y eso que un actor cuando se ve es muy crítico, yo soy muy crítico con lo que hago y siempre ves los fallos o los defectos. Pero, por ejemplo, uno de los productores de Telecinco, de Mediaset, que su padre es ciego, vio la película y ha dicho, es fantástico, es eso. Mi padre también se quedó ciego, contaba de un accidente laboral y el tipo de ceguera que tiene, porque hay muchos tipos de ceguera, y le gustó mucho, dijo, sí, sí, es que es absolutamente eso. O sea, que te lo diga alguien que vea a un ciego diariamente, pues ha sido muy, para mí ha sido un pirobo. Me ha encantado la película porque creo que además de lo que hablábamos antes, no solo hay que mirar al presente, sino también al pasado, hay que hacer una vista de todo general siempre. Hombre, el pasado está ahí y está por algo y hay que tener referencias de lo bueno y de lo malo que nos ha pasado. Yo creo que no hay que colgarse en la nostalgia ni pensar que todos los tiempos pasados fueron mejores en algunas cosas. Sí, porque estamos viviendo épocas muy complicadas y muy duras. El pasado hay que tenerlo ahí, no colgarse con él, pero está ahí y sirve para aprender de las cosas, de los errores y de todo. Y es muy importante que me hables de esto ahora porque la gente joven ahora, mucha gente joven no tiene idea o se preocupa poco de la historia de nuestro país o qué ha pasado con muchas cuestiones sociales, políticas, en el pasado reciente de nuestro país. Que nuestro país viene de donde viene y costó mucho conseguir libertad y conseguir democracia y conseguir derechos laborales, derechos de género. Todo eso ha sido una lucha de una gente. Y es una lucha que se lleva haciendo desde hace años. Y la gente joven ahora, que han nacido ya en democracia, que lo han tenido todo, que lo tienen complicado ahora, pero lo han tenido muy fácil todo porque ahora lo tienen complicado porque el futuro laboral de los jóvenes, de vosotros, está complicado. Pero que de verdad que se aprende mucho de los mayores y de lo que ha pasado y del pasado. El pasado no es algo que tenga que cerrarse con un libro que se ha leído y ya está. No, hay que ir, a veces hay que ir a buscar referencias en el pasado porque te sirven. Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer más spoilers de la película porque es maravillosa. Gracias. Muchas gracias a ti.